Hola, ¿cómo estás? Soy Diego Alcubierre de Semaer y pues bueno, se me ocurrió grabar este video por un mail que me acaba de llegar, que me puso a pensar y dije, ¿sabes qué mejor? Voy a prender la cámara y lo voy a compartir con todo mundo porque creo que es muy importante. Este mail lo que decía era un mail que te promete las perlas de la Virgen, un curso que te promete las perlas de la Virgen, que es solamente dos horas casi casi y vas a prender todo lo que necesitas de energía solar, que es un curso único en su tipo, que nadie nunca ha hecho este curso, que es en un lugar único. O sea, lo que voy a hacer es que parece un curso ideal o un curso maravilloso. Y lo que más me llamó la atención es que es un curso que cuesta solamente mil pesos. Para los que están viendo este curso, este video fuera de México, estamos hablando de alrededor de unos 80 dólares. Entonces me puse a averiguar, se me hizo un curso muy barato y me puse a averiguar y es una empresa que se dedica a la venta de productos de paneles solares. Entonces lo que están haciendo es hacer un curso para poder captar clientes y que les compren sus paneles solares, algo que a mí se me hace totalmente poco ético. Es como, imagínate que yo vendo paneles solares y luego te cobro por darte un curso para poderte vender mis productos solares. Esto no se me hace muy ético y es uno de esos cursos tendenciosos que yo veo y hay muchos por ahí. Parece tan fácil, lo digo entre comillas, dar un curso, porque pues yo soy de energía solar, me pongo enfrente de 30 personas y le doy un curso. Pero cuando no tienes una metodología, cuando no tienes una forma de explicar las cosas, en que la gente lo entiende, que alguien que nunca ha ido, a mí me ha tocado ir a cursos en el que explican las cosas, que parece que ya tienes que saber energía solar para entender, pues son cursos que a mucha gente no le están funcionando. Y esto me llegó a pensar en otras personas de inscritos que hemos tenido en nuestros cursos, que me dicen, oye, pero es confiable tu empresa, ¿cómo sé que van a dar el curso? A mí me sorprende un poco, ¿no? Porque nosotros somos una empresa que llevamos 8 años en el mercado dando cursos y me sorprende que me digan esto. Pero es que me han dicho que han visto cursos de energía solar en el metro, que hablas por teléfono, te dicen que pagues, pagas, te inscribes, llegas el día del curso y no hay absolutamente nadie y es un curso totalmente patito. O me ha pasado que hay gente que dice, es que yo sabía más que la persona que estaba dando el curso. Con esto estoy diciendo que tengan mucha atención en los cursos que van a comprar, que van adquiridos, los cuales van a asistir. Obviamente yo no estoy diciendo que nosotros somos perfectos o que somos los únicos que damos buenos cursos. En todo el mundo hay muchísimos lugares en donde dan buenos cursos, pero traten de asegurarse que están yendo a un lugar que se dedica a dar cursos, no a un lugar que vende paneles solares o que te instala paneles solares y luego te quiere cobrar por darte un curso para que conozcas a su empresa y luego le compres a ellos paneles solares. O la otra, si te metes a su página web, si no es una empresa, no es una empresa seria, no ves fotos de cursos anteriores, cosas por el estilo, trata de no inscribirte a estos cursos. Este video lo hago con la intención y de lo que siempre hemos querido en Semaer, ¿no? Queremos que más gente se acerque a las energías renovables y este tipo de detalles que la gente llega enojada de un curso, porque más que un curso fue un seminario de venta sobre sus productos o porque pagaron y no existía el curso, no existía la empresa, nos hace quedar mal a nosotros y nos hace quedar mal a todas las personas que nos dedicamos a la energía solar, especialmente a la educación, pero también a todos los que venden paneles solares porque la gente deja de creer en ello. Obviamente yo te invito a que tomes nuestros cursos, somos una empresa totalmente seria, nos dedicamos a esto, tenemos una metodología probada, una metodología que te lleva paso a paso a entender la energía solar y como te dije, no quiero decir que somos los únicos o que somos la única opción que hay, hay muchas otras opciones, pero ten mucho cuidado, ¿no? Si en una de esas piensas que nosotros no somos la mejor opción, no pasa nada, ve con otra opción, pero no te vayas con una empresa que no se dedica a ello, que principalmente se dedica a vender paneles y te quiere vender un curso o empresas o cursos que luego parecen muy baratos. Bueno, aquí se me ocurre el dicho este de a veces lo barato sale caro, ¿no? Tú piensas que es un curso muy barato, lo pagas y a lo mejor la empresa no existe o no existe el curso, nunca se presentan o es un curso que tú sabías más que la otra persona, ¿no? Espero te ayude a recapacitar esto un poquito, a que investigues un poco más sobre las empresas, sobre los centros, sobre las escuelas que dan cursos para que tomes la mejor decisión y puedas tomar un curso en el cual realmente aprendas y puedas aplicar energía solar y todo el mundo nos veamos beneficiosos porque tú estás usando energía solar, nosotros estamos usando energía solar y mucha gente está usando energía solar. Pues bueno, te invito a visitar nuestra página principal, si lo estás viendo este en algún otro blog que me hayan publicado el video o en YouTube, es maer.org, ahí está toda la información sobre nosotros, somos totalmente transparentes, nos puedes llamar, nos puedes mandar mails, puedes ver fotos de cursos antiguos, lo que quieras. Y pues bueno, a seguir aprendiendo energía solar a todos los sistemas interesados, a seguirlo usando y que estés muy bien.